Estaba en directo jugando duelo de escuadra con seguidores, hasta que me emparejó con esta escuadra que todos tenían racha de victorias y esto pasó. ¡No! ¡Me fallé el tiro! ¡Ay, Dios! Antes de continuar el video, me gustaría decirles que por petición de muchos voy a estar subiendo un video de mi sensibilidad. Y también voy a estar vendiendo trucos y secretos que yo uso para que no me temble la mira y poder dar todo capa. Si les interesa, escribirme al Instagram que está en la descripción. Y nada, sigan viendo el video. A pesar de todos mis intentos de intentar ganar la partida, no pude sacarle muchas rondas ya que eran jugadores que se notaba a lejos que jugaban 4 de sus 4 juntos siempre. A la partida te meto al CLK. Ese man con esa mat 7, huevón. ¡Qué asco, parce! Después de la partida, coloqué nuevo código de escuadra y emparejé de nuevo con los mismos jugadores y la misma escuadra. Y esto pasó. ¿Cómo? ¡Ay, sí, huevón! ¡Revancha, revancha, revancha! Sí, sí, son los mismos. ¡Astoman, el huevón! ¡Mets, aquí están! ¡Buena, buena, buena! ¡Aca están todos, acá los otros todos! ¡Vamos, Alex! ¡Cuidado con la katana esa! Ese man es una rata, ese man, ese es el primero que hay que matar. O sea, ese man es bueno, ese man es bueno, huevón, hay que luchar. A pesar de parear con los mismos jugadores, empezamos perdiendo 3 ceros, pero no iba a permitir que otra vez estos jugadores se salieran con la suya y me tocó activarme los hacks. Y adivinen qué pasó. No sabés lo que por ti lloré. Me bajé a uno, pero... Me bajé a uno, pero... ¡199, 169, 169! ¡Listo, listo! Vamos a la rata esa. Traje a otro. Lo precisé, lo precisé. Sí, 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 sí. No, no le regalen, no le regalen, no le regalen. Es que no, huevón. Buena, 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 buena. Buena, 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 buena. Baja el de arriba. Cuidado. Ese man fue, subió, 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 rey e ir al otro, subió, rey e ir al otro. Bajo Tope, chobo ¿En qué juega? ¿En qué juega? Baje el de arriba, baje el de arriba, baje el de arriba Baje el de arriba, baje el de arriba Cuidado, cuidado con la granada Uy, estacada Matelo, matelo, matelo Vení, vení Oh, mano, ¿cómo no le contó ese tiro, weón? Cura, 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 cura Buena, weón, weón Mano, ¿cómo no le contó ese tiro? Ay, mano ¿Ustedes vieron ese tiro? ¿Ustedes vieron ese tiro que no le contó? No, 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 no es del directo No